Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Es Esquiel. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, no, no, por favor. Fueron todos datos veraces. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y vos cómo estás? Súper bien. Con una semana agitada, trabajando mucho, generando muchas acciones, poniéndonos en movimiento más que nunca. Con esta cuarentena no nos detiene, así que estamos trabajando mucho. Bien. ¿Cómo se organizaron, Rita? ¿Ustedes son cuatro o cinco? Somos cinco personas. Cinco personas. Y bueno, ahora cada uno está trabajando desde su casa. Juan Pablo y yo, que somos socio y pareja, trabajamos en el departamento, lo cual también movilizó más que nada la rutina de tener que tener el trabajo en casa, cosa que tratábamos de evitar justamente. Pero bueno, la verdad es que lo venimos llevando súper bien. También nos gusta mucho lo que hacemos y eso es clave. Disfrutamos mucho trabajar. Así que para nosotros es un placer. ¿Alguna vez te acordás que hablamos de esto? Yo les preguntaba, ¿cómo hacen siendo pareja compartir el trabajo todo el día? ¿Qué desafío? Y ahora más desafío todavía. Porque no es solo compartir el trabajo, sino es compartir un único espacio que es la casa de uno a lo largo de una cuarentena. Totalmente. Bueno, pero la verdad es que es un desafío, como decís vos, y es también generar oportunidades. Es ver cuáles son las oportunidades que surgen de esto. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es el hogar, a nosotros nos surgió la oportunidad de volver a cocinar, de volver a encontrarnos con tener que preparar y elaborar nuestros alimentos y no comprarlos o salir a comer rápido a algún lado, lo cual está bueno. Conectarnos de nuevo con nuestra casa, empezar a hacer eso que te faltaba hacer y que siempre dejabas para lo último. Bueno, volver a conectarse también con ese espacio. ¿Y quién es el que lidera en el tema de la cocina? ¿Es Juan Pablo o sos vos? Juan Pablo. Juan Pablo. No sé por qué. No sé por qué, te juro, intuía eso. Sí. Creo que desde que empezó la cuarentena, conté una vez. Lo que sí hice, cosas que no hacías un montón, como por ejemplo arroz con leche. Ajá. Hay años que no hago eso. Habré hecho dos veces en mi vida, esta es la tercera. Así que bueno, conectándonos de nuevo con esa rutina. Che, Rita, ¿hay alguna comida o algún postre, alguna infusión que cuando vos lo saborees o lo huelas te retrotraiga aquellos años en Córcega? Porque vamos a contarle a la audiencia que yo conozco dos personas de Córcega. Una es Napoleón Bonaparte, que hayan estado en Córcega. Y la otra es Rita Galmarini, que vivió parte de su infancia en Córcega, la isla francesa del Mediterráneo. ¿Qué te lleva o qué te retrotrae a Córcega? Para, mira, hay dos productos que cuando recién volvimos a la Argentina no existían, no lo comercializaban. Nosotros volvimos en el 96, 95 más o menos. Y es el couscous, que ahora lo podéis encontrar en California, que es una comida árabe. Claro. Y no sé por qué, pero bueno, allá lo cocinaban y después nunca más lo volví a comer. Y me quedó el sabor y el aroma, pero intacto, como si nunca lo hubiese olvidado. Y lo volví a comer hace muy poco. Y el otro es algo que ahora todo el mundo ya lo conoce, pero que hace muchos años no existía acá, no lo traían, que es el Nutella. Ah, el Nutella, claro. ¿Allá es algo muy común? Es muy común, allá no hay dulce de leche, así que era desayunar con tostadas y Nutella. Y Nutella. ¿Y cómo fue que apareciste en Córcega, Rita? O que aparecieron, porque fue la familia, ¿no es cierto? Totalmente, fuimos toda la familia para allá. Mi abuela está viviendo allá todavía, hace casi tres años que no la veo. Nosotros nos fuimos a vivir allá porque en el 90, en el 91, con la crisis en la Argentina, mis papás deciden irse a Francia, o sea, a Córcega, a trabajar con mis tíos. Mi familia, aparte de mi familia, está allá. Mis tatarabuelos eran de allá, vinieron. Y bueno, mi abuela en algún momento vuelve con su hija a conocer a los familiares y demás. Mi tía, o sea, la hija de mi abuela se enamora, se casa y se queda viviendo en Córcega de nuevo. Y de hecho, nos pasó que ahora en la luna de miel de mi hermano, decidimos interrumpir su luna de miel e irnos todos a Córcega después de 20 años de no volver. Y nos pasó que nos dimos cuenta que en realidad nuestras raíces y nuestros orígenes tenían que ver con Córcega. O sea, no era solamente que fuimos a vivir unos años allá, sino que nuestra familia era allá y logramos conectarnos con eso recién cuando volvimos. Es un lugar muy bello, ¿no es cierto? Precioso, es precioso. De hecho, te cuento una anécdota. La agencia de viajes Batiá, cuando fui a averiguar los pasajes, porque fue como un impulso, quiero ir ahora, en la luna de miel de mi hermano, porque quiero que todos juntos volvamos a ver nuestra casa de la infancia y demás. Y fuimos a la agencia y ella me dijo, mirá, Córcega, solo una vez vendí un pasaje para toda una familia, Córcega, pero hace muchos años. Hace como 20 años, para toda una familia, me dijo. Y dije, sí, éramos nosotros. Hacía 20 años que había vendido ese pasaje, no es muy común, pero la verdad que cuando todo esto se reactive, es un lugar que recomiendo mucho que vayan porque es precioso. Ajá, y lo tenés como un pendiente también, ¿no? Sí, de nuevo. Tengo que volver, sobre todo porque, bueno, está mi abuela, que tiene 89 años, y la quiero ver de nuevo, la quiero volver a abrazar. ¿Y tenés contacto con ella? ¿Hablas asiduamente? Sí, nos llamamos por WhatsApp cuando mis primos están en la casa, así que tratamos de mantener contacto con él. Bueno, y cuando volviste de Córcega con tu hermano, navegaron por una experiencia, con un nombre relacionado con Córcega, que era Portovecchio. Portovecchio, que significa Puerto Viejo. Y bueno, cuando mi papá muere, nosotros emprendimos con mi hermano una pizzería ahí en Bajada Vieja y Arrechea, viene en una esquina. Y con toda la ilusión de emprender, venimos de una familia donde mi mamá siempre trabajó en relación de dependencia, en el centro cívico, y mi papá tenía ese espíritu emprendedor. Entonces, tuvimos como las dos cosas, y lo cual creo que sirvió mucho para aprender de los dos, de lo que es estabilidad y de lo que es inestabilidad, ¿no? Claro. Y decidimos poner este espacio, que era una pizzería, con productos muy bien elaborados, y fue un fracaso total. Fue el primer gran fracaso. Pero qué lindo es poder decirlo así, con absoluta libertad. Fue un fracaso total. Un fracaso total, pero lo loco fue que el fracaso no tenía que ver con el producto. O sea, vendíamos. Vendíamos bien, nos recomendaban, la gente amaba el lugar. Pero no sabíamos nada de administración, no sabíamos nada de negocio, no sabíamos nada de emprendimiento. Yo estaba en la facultad, trabajaba en Misiones, un lugar de encuentro, un programa turístico. Justamente Marcelo fue mi primer jefe. Claro. También trabajaba en Botocataratas. Iba a danza, iba a comedia, hacía inglés. Iba a la facultad, y también vendía ropa de danza para poder ayudar a la mamá. Y también dormías, cada tanto cuando se podía dormías. Dormir era para perdedores. No, no, la verdad es que me encantaba, lo hacía con mucho empeño. Me acuerdo que Marcelo me dijo una vez, el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese momento me ofendí un montón, porque no entendía que yo no podía hacer todo. Tenía 19 años, y para mí yo realmente podía hacer 19 o 20 años, y realmente podía hacer todo. Y después te das cuenta que podés hacer mucho, pero cuanto más te especializas, es mucho mejor. Es mucho mejor, claro. Vas más a la profundidad de las cosas. Ahora, pasar por una experiencia de un fracaso total, como lo definiste vos, en el momento es algo muy doloroso. Después uno aprende a capitalizarlo, y es una escuela fantástica, porque te abre la puerta a muchas cosas por las que ya no hay que transitar. Totalmente. Pero aparte, porque si no pasás por eso, hay un montón de cosas que obvías. Hay un montón de cosas que nadie te va a poder transmitir. Entonces está bueno que, siendo tan chica, haber pasado por esa situación, y sobre todo en el momento en el que estaba apta para cometer errores. Porque no dependía una familia de mí, no había gente que dependiera de mí. Entonces era el momento ideal. Hoy lo que intentamos hacer con Publici justamente es acortar esa brecha de aprendizaje, acortar esos errores para que la gente no tenga que golpearse contra la pared con sus emprendimientos. Porque hay mucho en juego. Hay un sueño, que es muy importante. Hay otros colaboradores, hay socios, hay familias detrás de ti. Claro, hay empleados, exactamente. Hay clientes, por otro lado. Hay clientes. Hay clientes. Y eso que mencionás es crucial, porque también tratamos de transmitirle a nuestros clientes el valor de construir una marca que pueda enamorar y que pueda enganchar. Vamos a contarle a la gente que Publici tuvo una evolución. Nace como algo y el tiempo, las circunstancias, el conocimiento de sus integrantes, la demanda de sus clientes lo va transformando en otra cosa, en lo que es hoy, que es un estudio integral de gestión de marcas. Pero no había nacido así. No había nacido así. De hecho, cuando nació Publici, yo todavía trabajaba con unos colegas en un estudio que se llamaba Magenta. Y cuando la sociedad más o menos estaba viéndose que cada uno iba a tomar su camino por distintas cosas. Nos llevamos súper bien y hasta ahora tenemos una excelente relación. Germán es uno de mis mejores amigos y también fue nuestro Celestino con Juan Pablo, que era socio de Magenta. Decidimos abrirnos y en ese camino yo digo, bueno, ¿qué puedo hacer que complemente el servicio que ofrecemos en Magenta y que además me genere otro ingreso? Entonces dije, bueno, voy a vender publicidad. Voy a vender pauta publicitaria. Y cuando quieran hacer el diseño, desde Magenta lo vamos a hacer. Después se disuelve Magenta al poco tiempo y yo estaba con este proyecto de vender publicidad. Y ahí fue que nació Publici y con Juan Pablo lo creamos con ese objetivo. Vender publicidad y por añadidura podíamos llegar a vender diseño. Y nos sorprendió muchísimo porque no vendimos una sola publicidad. Siempre vendimos diseño, siempre vendimos transformación, siempre vendimos asesoramiento, acompañamiento. Y no nos habíamos dado cuenta del potencial que teníamos hasta que realmente estuvimos ahí a los bíferes, ¿no? Trabajando diariamente. Y así fue que fuimos evolucionando y también pasamos por todas las ramas dentro de lo que es diseño, comunicación, publicidad, marketing y demás, hasta que encontramos realmente nuestro fuerte, lo que nos diferencia, lo que nos distingue, lo que nos emociona, nos entusiasma y lo que realmente nos hace muy felices, que es esto de enseñar y de transmitir y de construir con nuestros clientes marcas con valores. Marcas que generen una experiencia positiva en los clientes para que realmente se construya un mundo mejor a través de esas experiencias buenas. Sí, ahí entramos en un tema, siempre que lo tratamos vos y yo nos reímos un rato, entramos en un tema que normalmente cuando se aborda la cuestión de una marca, el propietario de una marca, de un emprendimiento, de una pequeña o mediana empresa, quiere ahondar, hacer crecer su marca, la quiere posicionar, siempre se empieza o empieza la conversación por los colores del logo, el dibujito del logo, cómo vamos a poner el cartel, qué líneas va a tener y el mundo de la marca es mucho más grande y mucho más abarcativo que eso. Bastante distinto a eso, siempre decimos qué es una marca, una marca es todo, es lo que dicen los demás de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento, de nuestro producto o servicio. Una marca se construye con valores, se construye con cimientos sólidos, fuertes y no tiene que ver con un logo, el logo es una pequeña, ínfima parte de todo lo que es el universo marca, sin embargo es muy importante, es indispensable tener una buena construcción de identidad gráfica, pero no es solamente una imagen, tiene que ver con toda esa experiencia que uno puede construir, los valores, el propósito, eso que te define, eso que te hace único. Todo eso es la construcción de una marca y lleva un tiempo y lleva un proceso muy profundo poder encontrarlo y descubrirlo y sobre todo potenciarlo. La verdad es que por más que tengas un logo muy lindo, si no tenés valores y si no tenés cimientos claros y definidos, esa marca no tiene coherencia ni consistencia a lo largo del tiempo. No, y además de buscar el logo lindo, normalmente siempre se busca la venta inmediata porque claro, todo emprendimiento de alguna manera está perseguido por la idea de la rentabilidad y de la rentabilidad cuanto antes y en función de buscar esa rentabilidad cuanto antes, muchas veces se hacen acciones que a esa rentabilidad terminan condenándola, uno no la ve nunca. Tal cual, tal cual. Y eso que dijiste es muy importante, porque no es lo mismo tener un negocio que tener una marca. Y no estoy hablando del logo de nuevo. Cualquiera puede tener un negocio, ¿sí? Uno puede abrir una tienda de algo, venderla, vender algo y listo, ya está, tenés un negocio. Si te genera plata, tenés un negocio rentable, mucho mejor. Pero una marca se construye con un montón de valores que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestro ADN. Las marcas son como las personas, se tienen que comportar como las personas. Te pueden caer bien, te pueden caer mal. Realmente conectar con tu cliente es como cuando conectás con una persona del otro lado. Hay una relación. Y esa relación no se construye teniendo solamente un negocio, sino pensando en el cliente, hablando su mismo idioma, conectando con él, tratando no de venderle, sino de asesorarlo y de poder satisfacer una necesidad o un deseo, pero que sea genuino. No querer convencerle de algo para enchufarle o venderle lo que sea. El cliente tiene que sentirse respaldado, contenido. Exacto. Porque tenemos clientes para todos. Ese es otro tema que es muy común cuando recién vienen a la primer consulta, cuando le preguntamos si tienen definido cuál es su cliente ideal y nos dicen todos. Todos. Para todos. Claro. No, para todos no. No, es un problema. Claro. Si tenés un emprendimiento que busca, por ejemplo, conectar con... Entiendo que por ahí lo relacionan con que es para todo público. Pero no es para todo público. Hay marcas que son para un público, y no hablo solamente de lo económico, sino de actitudes, de actividades. Vos podés tener una tienda de ropa deportiva que esté orientado a personas que son, no sé, bailarinas o deportes de alto riesgo, por ejemplo. Claro. Entonces, no es lo mismo el mensaje que vas a transmitir para las bailarinas que para las personas que hacen saltos extremos y demás. Entonces, tu marca no es lo mismo y no es para todo. ¿Puedo ir yo a comprarme una calza que es para todo terreno, digamos? Sí, lo puedo hacer. Pero el mensaje no va a estar para mí, porque vos querés ser parte de una comunidad. Una marca debe crear una comunidad para que se pueda realmente enamorar la audiencia de ella. Hablabas hace un rato, y lo hemos hablado en varias ocasiones, de que a través de las buenas experiencias que una marca le puede hacer vivir a sus clientes, además de que los beneficia y les satisface sus necesidades, de una u otra manera se va creando un mundo mejor. Tal cual, tal cual. Ese es nuestro propósito, poder crear un mundo mejor a través de las buenas experiencias. Y el ejemplo que le doy a mis clientes es, si una persona va a tu restaurante, come bien porque la comida es excelente, el menú lo abre y está sucio, lo cual está mal porque la experiencia ya es mala, el mozo lo atiende de mala manera, pero vos en tu publicidad decís las mejores pizzas, por ejemplo. Sí tenés las mejores pizzas, pero la verdad que la experiencia es mala. Y si encima, no sé, tuve un disgusto porque me trajeron la comida fría y me hicieron pasar un mal momento, yo me voy a mi casa angustiada, mal, enojada, y eso repercute en mi accionar y en mi contexto y en mi entorno. Por lo tanto, si vos haces que con tu marca yo tenga una mala experiencia, contribuís a que yo esté enojada, chinchuda, mala. En cambio, si ponemos el sentido inverso, diferente, contribuiste a que yo tenga un mejor momento, una mejor sensación. Si vuelvo a mi casa y estoy bien, voy a tener un buen diálogo con mi familia, me voy a sentir alegre, feliz, lo voy a recomendar. Entonces, de eso se trata. Voy a querer volver, además. Voy a querer volver, pero sobre todo voy a sentirme valorada y que mi tiempo, mi dinero fue bien invertido. Porque eso es lo que no nos tenemos que olvidar. Nuestros clientes invierten, nos eligen por algo. Nos eligen. Y no es siempre por el precio, por el costo, sino por el valor. El valor es lo que nosotros le atribuimos a eso. No es lo mismo que yo te regale, no sé, un anillo a vos, que le regale un anillo a mi mamá. El mismo anillo. No, claro. No va a ser, el valor, el precio del anillo es el mismo. Pero el valor que le va a dar cada uno es muy distinto. Es muy distinto. Y es propio de cada uno, exactamente. Exacto. Estamos viviendo un momento muy particular, hace unos días, de alguna manera, lo que tantas veces vimos en películas o pudimos leer en la literatura, bueno, tanto pregonamos que al final las cosas se terminan cumpliendo. Un día el mundo se para. Y tenemos una cuarentena que primero comienza en un país y se extiende a otro y a otro y a otro y estamos frente a una pandemia donde los aviones han ido repartiendo el virus por todos lados. Estamos en un momento muy particular donde nadie habla de otra cosa que no sea eso. Y me imagino entonces los clientes de Publici que recurren a Publici y dicen, ¿de qué vamos a hablar en estos momentos? ¿Cómo hacemos para que nuestra marca pueda seguir interactuando? Porque nuestros clientes siguen estando en sus casas, pero siguen existiendo. Siguen queriendo vivir, y sobre todo en este momento, buenas experiencias. ¿Cómo hago para que mi marca se pueda sobreponer a este momento y no se contagie, como contabas vos el otro día en tu columna de emisiones online? Justamente así. Primero escuchando a los clientes qué es lo que están necesitando. Si tu servicio o producto antes era presencial, ¿lo puedo volcar al nivel digital? ¿Puedo, tengo las herramientas? No puedo. Bueno, ¿cómo puedo acompañar igual a las familias? Por ejemplo, a las familias, digo, a las familias de las marcas, ¿no? A nuestros clientes. Claro. Supongamos que vendemos juguetes y nuestra juguetería cerró por esta situación y no podemos vender nuestros productos hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no puedo crear, por ejemplo, contenido para que los chicos sigan jugando en casa? Porque nuestro propósito como marca no es vender juguetes. Nuestro propósito como marca, cada marca tiene su propósito, ¿no? Digo, a modo de ejemplo, nuestro propósito como marca puede ser que los niños tengan una infancia sana y divertida. Si nuestro propósito es eso, nuestros clientes, por más que no nos compren, nosotros tenemos que poder transmitirle y poder hacerles llegar a sus casas ese valor. Ese valor que es único, irrepetible y que nos diferencia del resto. A nosotros, por ejemplo, con todo lo que está pasando, uno de nuestros valores es transmitir, poder transformar a nuestros clientes. Que cuando vienen a nuestro estudio, cuando empiezan a trabajar con nosotros, sean de una manera y que cuando terminan la experiencia o pasen por el proceso, sean de otra. ¿Cómo? A través del conocimiento, a través de herramientas, a través de experiencias. Entonces, ahora, por ejemplo, la semana antepasada, cuando esto recién empezó, hicimos un webinar gratuito para todos los emprendedores, para todos los que querían sumarse y hablar de la situación y ver cómo podíamos encarar esta situación juntos. Y hoy, por ejemplo, tenemos también un webinar dedicado exclusivamente para los profesionales de la salud que quieran empezar a brindar consultas online. Exactamente. Que no sé si viste lo que te mandé mientras conversábamos, pero ya está publicado en Misiones Online. Publici invita a los profesionales de la salud a participar de una capacitación virtual gratuita, algo que se va a producir hoy a las 19 horas. Contanos sobre eso, Rita. Bueno, la capacitación es justamente orientada a dos sectores, digamos. Una, la construcción de marca, cómo puedes construir tu marca como profesional. Y la otra parte es todos los aspectos legales que tenés que tener en cuenta para poder brindar consultas online. Porque hay mucho miedo, mucha incertidumbre detrás de eso, de cuáles son los servicios que puedo ofrecer, cómo cobrar la consulta, cómo hago para que los pacientes crean en mí. Entonces, realmente hay mucho para trabajar, hay mucho para hacer. Así que la idea es poder apoyar a todos estos profesionales de la salud que de un día para otro se vieron imposibilitados de trabajar. Pero lo más grave es que hay familias, personas que realmente contaban con ese servicio. Y hoy se ven, y es un servicio de primera necesidad también. Así como la comida, la farmacia, poder seguir atendiéndote si, por ejemplo, tenés algún problema con tu psicólogo, es importante. O si tenés, o se te caíste, o tuviste un accidente en tu casa leve, también podés tener la posibilidad de seguir atendiéndote con tu médico de cabecera. Obviamente que hay limitaciones y de eso vamos a hablar hoy justamente. Claro, porque tengamos en cuenta, estamos hablando de la actividad de los médicos, también de los psicólogos, que está sometida al arbitrio de la ley. Son cosas que están muy reglamentadas porque obviamente son de interés de la salud pública. Y entonces, cuando uno no es médico, no es psicólogo, piensa que de repente todo se trata de montar una camarita y seguir atendiendo, pasar de la atención personalizada a pasar a la atención virtual, que también es personalizada, pero que no es presencial. Eso quise decir. Y no es tan fácil, hay que tener en cuenta varias cosas. Por eso hoy haces con una abogada también el webinar. Exactamente. Caribay Camacho, que también es abogada y es consultora legal. Ella vive en Lisboa, es venezolana, pero vivía hace mucho tiempo en Lisboa. Así que desde allá nos va a estar asistiendo para contarles a todos los que van a participar de qué se tienen que tener cuidado, digamos, qué es lo que pueden hacer, cuáles son las limitaciones, cuáles son los respaldos y demás, para que puedan brindar también ese servicio tranquilos y seguros, porque eso es lo que más se plantea. Tienen miedo, tienen dudas y sabemos que lo quieren hacer de muy buena fe, pero se atajan por este tipo de cuestiones. Bueno, hace unos días atrás, dos semanas, comenzamos con esta cuarentena. Y una pregunta que vengo haciendo esta semana a las distintas personas con las que tengo el placer de conversar, es plantearles, si yo hubiera estado dormido todo este tiempo y hoy me despierto, y tengo la oportunidad de verte o de conversar con vos y te pregunto, ¿qué pasó Rita en marzo? ¿Qué me contás? ¿Un resumen? Sí, lo que sientas, un resumen, cómo te hayas pegado, cómo lo vivís. El mundo por fin paró, paró a recargar baterías, es el momento ideal para hacerlo. Sé que hay un montón de desgracias acarreadas, sé que eso está, pero hay cosas que realmente salen de nuestro control. Hay cuestiones en las que no tenemos control. Entonces, el mundo por fin paró, se detuvo, empezó a valorar un montón de cuestiones que tienen que ver con el abrazar, el dar un gesto, el mimo, el amor, o sea, las cosas más esenciales, el trasladarse, el salir a caminar, el disfrutar del rayo del sol, que te pegue en la piel. Separó el mundo y nos está enseñando algo muy valioso, pero también depende de nosotros qué vamos a aprender y qué vamos a construir después de todo esto y ahora en lo inmediato, ¿no? Porque ya el futuro es ayer. Sí, claro. ¿Qué es lo que más extrañaste estos días, Rita? A mi mamá. A mi mamá es la que más la extraño porque me da mucha nostalgia. Ella todo el tiempo me está mandando recetas. No sé, me hizo una remera, me hizo una pollera, me hizo un almohadón, me hizo una agarradera de pava, por más que no tenga pava, igual ella lo hizo. Entonces está como muy aburrida, está con su pareja igual, pero me da mucha pena porque, bueno, ellos son personas grandes, o sea, no son tan grandes, pero son grandes. Y por ahí no se conectan tanto con nosotros, con las redes y demás. Entonces ella está un poco cansada de ver películas. Claro. Y para nosotros realmente este momento es capitalización a full de los tiempos para aprendizaje. O sea, este es el momento de empezar a sembrar porque después vamos a poder cosechar. El que no está sembrando hoy, mañana no sé qué va a cosechar realmente. Va a venir un momento en el que todo esto va a terminar y toda la actividad, la laboral, pero también la actividad humana, la vida diaria, va a rebotar, va a explotar nuevamente. Este es un gran momento para aprovechar y planificar cómo vamos a saltar en ese rebote, ¿no? Tal cual. Es un momento de descartar lo que no sirve, de deshacerse de las cosas que hacen mal, de generar lazos fuertes con nuestras familias, con nuestro entorno, con nuestros clientes. Y hoy más que nunca las marcas tienen que demostrar que a sus clientes les importa. Tienen que estar donde están los clientes, prestarse, escucharlos, acompañarlos, porque no importa en este momento. O sea, lo principal no es si venden o no. Si pueden vender, vendan, está perfecto, está muy bien. Lo que no está bien es el oportunismo. Eso está muy mal. Y habla justamente de las marcas que se están aprovechando. Hablan de su esencia y de sus valores, ¿no? Pero si podés tener la posibilidad de vender, hacelo. Hacelo con coherencia. Hacelo con responsabilidad. No vendas por vender, ni antes, ni ahora, ni después. O sea, vender por vender está mal. Así que, bueno, mi mensaje por ahí sería de que el mundo paró, pero que es momento para sembrar, porque cuando sea hora de cosechar, solo los que le pusieron mucha garra a la siembra van a poder hacerlo. ¿Viste que yo te dije que quería conversar con vos para que la gente escuchara este tipo de cosas? Bueno, lo hemos logrado. Bueno, yo he estado compartiendo media hora de esta tarde con una persona fantástica. Y para quienes no la conocían, ahí está, ahí la tienen. Esa es Rita Galmarini, consultora, es diseñadora gráfica, es consultora digital certificada, es consultora de marcas. Es la cara visible o una de las caras más visibles de Publici. Por ahí es la cara que más habla, ¿no? Es la cara que más habla. Es la cara que más habla de Publici. Hay muchas, muchas cabezas, muchas manos y mucho corazón. Eso realmente es así. Pero bueno, la única que sale y pone la cara soy yo, pero porque, bueno, porque hay mucha gente detrás de escena que prefiere estar detrás de bambalinas. Y bueno, a mí me mandaron a estar frente. A recitar, claro. Rita, vamos a despedirnos con dos cosas. Primero, vamos a recordarle a los profesionales de la salud que hoy pueden participar a las 19 horas de un webinar gratuito que es simplemente completar un formulario de Google, contactate con Publici a las 19 horas desde tu teléfono, desde tu PC, desde tu notebook. Podés estar disfrutando y aprendiendo cómo sobrellevar estas nuevas circunstancias que vemos. Invítalos, por favor, a que participen. Bueno, a todos los profesionales de la salud que quieran poder brindar consultas online y que quieran migrar su manera de trabajar a las plataformas digitales, que se sumen, que hoy a las 19 horas por Zoom, una plataforma digital, vamos a estar Cariba y Camacho, Abogada y yo, hablando de cómo lo pueden hacer, cómo pueden construir una marca sólida, cómo pueden resguardarse de los temas legales a la hora de brindar consultas online. Así que completen el formulario y los esperamos con muchas ganas de poder aportarles información de alto valor. Bien, y hay un montón de gente que no son ni médicos ni psicólogos, pero que son propietarios de una marca, de un comercio, de un emprendimiento, profesionales de otras carreras, que el día de mañana o el día de hoy pueden empezar a tomar la decisión de querer construir una marca y quieren contactarse con Publici. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenemos nuestra página web, que es www.publici.com.ar. Y si no, también me pueden seguir a mí en las redes, como Rita Galmarini, o a Publici también, como somos.publici. Ahí pueden ver toda la información, cuáles son los trabajos que hacemos, desarrollos y demás. Lo que tengo para decirles es que si realmente estás comprometido con construir una marca genuina, valiosa, que aporte algo maravilloso a la comunidad, no importa si vendés productos o servicios, nosotros te vamos a ayudar a que construyas una marca con valores, una marca que pueda generar una transformación en tu cliente y que se sienta feliz de poder elegirte como marca.